Viva México Viva México Viva México Ladores Química Química Cosa los euros, las libras de Haze, corte money making y que hay que saber porque no cualquiera de ustedes en este negocio se pueden meter Yes, papers papers playing in the air, no se metan ni de stocking game porque no sabes con quien te topas ni tampoco lo que te cuentan hacer Con sarcaso la que se hace money, en el club con las hoes y las homies de aquí sale pa' mi social trappers y todo lo que promesa el tuyo chronic ¿Que te pides a que? Fernando the same, the same If you don't know me, man, man, pronto lo van a hacer I'm roti, roti, take me, pico asylum de plata pico asylum de costa penny, compra ropa de marca salen con las ladies y Ross de barrada tengo varias hoes que están conmigo porque sabrén que consigo la mafia anda, fumándote la mejor planta, todos los que me acompañan porque aquí se vive la vida, la encabio, la encabio, la encabio, la encabio, la encabio solo me interesa la pasta, ya tengo todo y no me basta porque quiero feria, botaco, raciones, mansiones, te llena de caña voy a coserle, eh, eh, para ganarme lo que yo quiero es seguir con el body, making it a hustle make it money in the hustle Hustle, hustle make it money in the hustle hustle, hustle make it money in the hustle hustle, hustle make it money in the hustle hustle Señoras y señores, le mando de sexo cerebral report H, México ¡Gracias!